Manuel García pertenecía a una familia económicamente cómoda de León. Por la popularidad de un antepasado de nombre Darío, se conoce a sus descendientes como Los Darío. Manuel no encaja en el perfil de la familia tradicional de clase media. Con frecuencia bebe licor y visita prostíbulos. Su hermana Rita, que logra una alta posición social al casarse con el cónsul de Costa Rica, quiere evitar que pongan vergüenza a la familia y decide casarlo con la prima de ambos, Rosa Sarmiento Darío. La joven es huérfana y cede al ofrecimiento, pero la vida de casada no es para nada parecida a lo que le habían prometido. Don Manuel Darío miraba a la esposa en la calle y si le gustaba y si la quería regañar o no solamente la regañaba o le llamaba la atención o le decía cualquier cosa, sino que se sacaba el cinturón, la faja como decimos aquí en Nicaragua y la agarraba fajazo en las calles de León. Y la mujer tenía que estarse campeando de los golpes y de la vergüenza de la gente. Embarazada y cansada de tanto mal vivir, Rosa regresa a casa de su tía Bernarda, quien junto a su esposo, el coronel Félix Ramírez Madre Gil, la habían acogido cuando sus padres murieron, hasta que llega su tía Josefa y la lleva con ella. La tía Josefa Sarmiento tenía un negocio en el valle de Olominapa. Olominapa. El valle de Olominapa queda varias leguas adelante de Metapa. Cuando pasan por el poblado de Metapa, antes conocido como Chocoyos, los dolores del parto le comienzan a doña Rosa Sarmiento, la madre de Darío, y ya no pueden seguir adelante para donde iban. Y entonces buscan en Metapa donde pernoctar y alguien le recomienda que vaya y busque posada en la casa de Cornelia Mendoza. Doña Cornelia Mendoza le da posada y esa misma noche comienzan las labores del parto. Eso ocurre un 18 de enero de 1867. 40 días después del nacimiento, el coronel Félix Ramírez y su tía Bernarda llegan por ella y el niño y la regresan a León. Ahí ayuda en el negocio familiar. Y en la casa de la tía Bernarda hay una pensión para estudiantes que estudian en la universidad, tanto de otras ciudades de Nicaragua como de otros países de Centroamérica. Entre ellos hay un estudiante de nombre Juan Benito Soriano, hondureño. Y entonces cuando Darío, el niño Darío tiene dos años o dos años y medio, Rosa Sarmiento, que se enamora de Juan Benito Soriano, hay un enamoramiento recíproco y deciden fugarse. Y se van llevándose al niño para San Marcos de Colón. Cuando ella está sirviendo comida en el comedor que tenía mamá Bernarda, pues alguien le tocó la mano cuando puso el plato. Y fue cuando esta mujer se dio cuenta que existía la ternura, que existían hombres buenos, que habían hombres que podían darle la oportunidad de ser amada y de amar verdaderamente. Y por eso es que ella se va con Soriano para Honduras. De hecho Rubén menciona en su autobiografía esa corta estadía en Honduras como su primer recuerdo. La casa era primitiva, pobre, sin ladrillos, en pleno campo. Un día yo me perdí, se me buscó por todas partes, se me encontró por fin lejos de la casa, tras unos matorrales debajo de las ubres de una vaca. Bernarda y su esposo deciden que la vida de aquel niño debe ser diferente y lo llevan a León donde lo acogen como su hijo. El coronel Ramírez es la figura paterna de Darío desde entonces y la única que recordaría con cariño en toda su vida. El ambiente en aquella casa es altamente intelectual. El coronel es partidario del liberalismo y las charlas políticas son constantes en la infancia del pequeño Rubén. El ambiente leonés del siglo XIX. En León había mucha cultura, había muchas ideas, estaban las ideas liberales. En ese tiempo tenían ideales de transformación, de desarrollo del país y la literatura pues también era un componente importante de esa cultura. Y Rubén pues pronto se ve embebido, se ve impulsado por la misma sociedad. En realidad pienso yo que la tía Bernarda fue un verdadero amparo y para estar un niñito como Rubén, pero no tanto así, de manera que la casa de la tía Bernarda era reuniones intensas de políticos. Como llegaba el líder político liberal, Maximo Herero, que estaba sustantemente, de tal manera que era costumbre, pienso yo, que en aquellos tiempos que los niños siempre estaban en las reuniones de los mayores y que desde ahí Rubén aprendió las cuestiones políticas que se hablaban en la casa de la tía Bernarda. La casa era muy grande para un solo niño, y más cuando su imaginación ha sido puesta a andar por los cuentos terroríficos que le relatan los sirvientes de la casa. Rubén dice haber visto fantasmas y espectros desde su infancia, y eso le causa tal terror que es imposible para él dormir solo o con la luz apagada, incluso al llegar a la adultez. La felicidad que pudo tener en su niñez desaparece a los seis años. Un día una vecina me llamó a su casa. Estaba una señora vestida de negro, que me abrazó y me besó llorando, sin decirme una sola palabra. La vecina me dijo, esta es tu verdadera madre, se llama Rosa y ha venido a verte. Todo eso está incidiendo en él y lo hace un niño observador, lo hace un niño quieto, lo hace un niño callado. Buscó la sensualidad, pero también al buscar la sensualidad, por el otro lado buscaba la paz espiritual legítima, verdadera. Por eso llega hasta la cartuja, buscando alcanzar un grado espiritual grande. Por eso visita brujo, por eso se hace gnóstico, por eso mazón, un montón de cosas a las que recurre buscando a Dios. De hecho, la psiquiatra Yoconda Cajina realizó un perfil psicológico de Rubén Darío en base a los relatos biográficos que muchos expertos publicaron de él. Ella cree que es este episodio el que desata la timidez y el carácter meditabundo con el que lo describen quienes le conocieron. Él tiene que haber sufrido un trastorno de identidad, o sea, la duda, porque cuando a usted la educan, usted tiene fe en sus educadores, que son sus padres, que le están diciendo la verdad. Pero si creció creyendo que sus padres eran estos y después aparecen otros, ya no era la mamá Bernarda, sino que era la mamá Rosa, entonces esto tiene que haber ocasionado una crisis. Esa timidez pudiera ser una especie de enmascaramiento para defender su vida íntima, su vida familiar, que no fue ni muy íntima. Sino que fue más pública. Pero eso contradice toda la relación que mantuvo Rubén Darío, el abuelo, con las personalidades de su tiempo. Rubén también se da cuenta que quien ha creído su tío Manuel es su padre. Aquel hombre nunca había tenido un gesto de cariño. Y cuando el coronel Ramírez muere, ni su padre ni su madre lo buscan para prestarle apoyo económico o emocional. La escasez llega pronto a la casa y Rubén, que ha destacado en el pueblo por ser el niño poeta, aprovecha las costumbres populares de dedicar versos para toda ocasión para ganar algún dinero. Y pronto, escribir es su medio de vida. La fama después de que el niño corría por la ciudad, las familias le encargaban que redactara epitafios. Entonces era costumbre que en los funerales o en las misas, en los tridos o novenarios, se repartieran epitafios sobre la persona que había fallecido. Pero en Managua, en la Biblioteca Nacional, él lee. Rubén fue un gran autodidacta. Tuvo una vocación por la lectura desde muy niño. Porque en la misma casa de la tía Bernarda, comenzó a leer los libros que encontró en un viejo cofre, un viejo arcón. Una Biblia, un Quijote, las mire y una noche. Escribe, por ejemplo, una estrofa doliente que le encargaron por la muerte de una niña de nombre Mercedes. Este es uno de sus pocos versos de infancia que se lograron preservar. Mercedes, inocente, hija mía, idolatrada, ¿por qué dime está tu frente, coronada tristemente, soledosa y marchitada? No pudo seguir sus estudios secundarios, pero sus destrezas en la literatura son asombrosas. Lee insaciablemente autores conocidos de la época. Y pronto, su fama de poeta prematuro llega a congresistas liberales que piden al presidente le apruebe una beca para ir a estudiar a Europa. Pero el poema que escribe para convencer al mandatario de su talento no le ayuda. El poema, el libro, que es un libro grande, que es el que recita él ante el presidente de Nicaragua, pues tiene muchas ideas contra la iglesia, contra los jesuitas. Y entonces al presidente se da cuenta que Rubén se va a perder en Europa. Incluso le dice, hijo, si tú escribes así, contra tu religión, contra tu iglesia, estando aquí en Nicaragua, donde la mentalidad es muy conservadora. Rubén tenía 14 años y se había entusiasmado con la idea de cultivarse en Europa. Otro golpe emocional para Darío, que sabía que tenía las cualidades para merecer la beca, pero que miraba su sueño truncado. Pensó que por sus propios medios jamás podría lograrlo. Una sociedad nos ofrece una oferta académica, pero no tengo dinero para acceder a esa oferta académica. Eso le pasa a Rubén y eso es injusto. En cambio, se le ofrece beca para estudiar en Granada, pero León no se lo permitiría. Eran ciudades históricamente rivales. Aceptar sería una traición. Así que accede a la disposición de Doña Bernarda e inicia de aprendiz en una sastrería. La impresión que aquella niña de 11 años le causa fue tal que dedicó varios poemas donde la llama Garza Morena. Ella tiene 11 años y después dirá Rubén en su autobiografía que es una niña muy linda, piel canela rosa, ojos verdes, rostro ovalado, pelo castaño, con un cuerpo muy flexible, boca cleopatrina, inventa ese adjetivo, boca cleopatrina, y también dice que al andar traía reminiscencias de Canesboro. Y él queda enamorado. E incluso le dice a sus amigos, me caso. Y por supuesto a los amigos le dicen, pero qué es eso, que te vas a casar. Y entonces le hacen un viaje para El Salvador. En El Salvador se rosa con grandes intelectuales, se alimenta de nuevos autores disponibles en la Biblioteca Nacional y uno de sus amigos, también poeta, lo incentiva a adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Al enfermar de viruela y por su precaria condición económica regresa a Nicaragua, pero no tarda en irse a Chile, donde muchas veces es marginado por su humilde vestir y su poco refinamiento. Y sufrió una cuestión muy importante cuando él es recibido en Chile. Lo vienen a buscar y se imaginan los chilenos, porque los chilenos se han vestido muy bien siempre. Yo he estado en Chile y una persona de clase media para arriba, hay que ver la forma en que se viste, y sobre todo en invierno donde se lucen las mejores galas, o comenzando el otoño, o terminando el otoño. Se visten de una manera maravillosa. Fueron a buscar a Darío y miraron a un hombre vestido tropical. Cuando se identificó, mandaron otro vehículo para que se lo llevaran. Bueno, ya no era una carroza, sino que una caleza, ya no era una cosa más pomposa. Es por eso que muchas veces prefiere no alimentarse para comprar lujosas vestimentas y encajar mejor en la aristocracia. Era su sueño tener una buena posición social. Así lo había manifestado en reiteradas ocasiones. En ese país publica con ayuda de amigos su libro, Abrojos, una serie de poemas en los que revela las críticas vivencias de esos días. Sobrevive a duras penas publicando crónicas para uno y otro periódico por unos cuantos pesos, y siempre con la ayuda de amigos que le subsidian la edición, publica en 1888, Azul, considerado el libro clave del modernismo que él inicia con las modificaciones en la métrica y la adhesión de una metáfora más estilizada. Pero al igual que con Abrojos, las críticas no se hacen esperar. No solamente fue el padre del modernismo. Darío inició la poesía moderna en lengua española. La poesía moderna contemporánea le debe a Darío también. Él inició el verso libre, el verso librismo que se llama, la poesía exteriorista, la poesía coloquial, el feísmo, la negritud, el intertexto. Todas las novedades que hay hoy día en la poesía y en la prosa, porque también en la prosa innovó, en la literatura contemporánea, tiene antecedentes en la obra de Darío. Lógicamente la literatura del momento estaba anquilosada y Rubén le inyecta mucha novedad. Una de las novedades que inyecta Rubén Darío es su concepción cosmopolita, los elementos galicistas, es decir, propios de Francia. Pese a que el estilo de Darío es acusado de profanar el castellano y romper los esquemas tradicionales, empieza a tener cada vez más seguidores. Después de algunos viajes más por su tierra, vuelve a El Salvador, donde se casa con Rafaela Contreras. Era de origen costarricense, pero su familia había emigrado a San Salvador. Y en San Salvador, Rafaela comenzó a escribir cuentos siguiendo el estilo modernista, cuentos siguiendo el estilo dariano. Y estos cuentos los mandaba a publicar en el periódico En Unión, pero no se los daba al director, que era Rubén Darío, sino a un periodista, amigo de ella, costarricense, Tranquilino Chacón. Rubén vio esos cuentos, vio que eran muy buenos, y le preguntaba a Tranquilino Chacón quién es la autora de estos cuentos, porque Rafaela Contreras ponía como sectónimo Estela. Recibe por fin una buena noticia de su país. El gobierno lo nombra miembro de la delegación que viajará a España a participar de las celebraciones del centenario de Cristóbal Colón y aprovecha la ocasión para cultivar amistades aristocráticas e intelectuales. De regreso recibe una fatídica noticia. Darío recibe un telegrama de San Salvador, y Darío dice, aunque le dice que está grave su esposa, le dice, Rafaela ha muerto. Y efectivamente, en una operación quirúrgica que le hicieron en San Salvador, Rafaela Contreras muere de un exceso de cloroformo. Entonces el cloroformo es lo que se usaba para la anestesia. Y Rafaela Contreras muere de exceso de cloroformo. Su hijo Rubén Darío Contreras es criado por la familia de su difunta esposa, y Rubén no lo volvería a ver sino 20 años más tarde, cuando éste lo busca para conocerlo. Unos meses después vuelve a encontrarse con Rosario, quien había cautivado su amor años atrás, y pese a que sus amigos le hablaron de una situación de la joven, que en su autobiografía solo quiso relatar como el peor golpe que puede recibir un hombre enamorado, reanuda su noviazgo. Pero la garza morena era muy hábil para su carácter pasivo e ingenuo, y tenía un aliado, su temible hermano Andrés. Terrible en el sentido de que lo que pudiera decirse hoy una mujer con demasiada viveza y recurso femenino, y recurso femenino vinculado, digamos, a qué, al arribismo. Van a esa casa y ahí están, pues, por supuesto, como novios, besándose, como dicen ahora los muchachos, romanciando. En eso se aparece el hermano de Rosario, don Andrés Burillo, y le dice intempestivamente a Rubén, Señor, usted le ha faltado el honor a mi hermana, usted ha irrespetado el honor de mi hermana, usted se tiene que casar con ella. Y le dice, aquí no ha pasado nada, somos novios, se tiene que casar y ya. Y comienzan a, lo llevan a una casa donde está todo preparado, le dan tragos y más tragos y más tragos, y ya está el cura listo, ya están los testigos, y lo casan con Rosario Burillo. Consciente después de la trampa de la que había sido víctima, Rubén empieza a sentir rencor por su esposa. Así que parte a Buenos Aires, donde gracias a las gestiones de un amigo, fue nombrado cónsul de Colombia. Ahí llega al periódico La Nación, del que es colaborador de lejos desde hace mucho tiempo. También envía trabajos a otros periódicos y es muy bien recibido por los medios intelectuales. Darío será durante 20 años colaborador de La Nación, Darío vivió como periodista, fue nuestro primer periodista profesional y uno de los primeros periodistas profesionales de América Latina, porque vivió del periodismo. Él vivió prácticamente de lo que le pagaba La Nación por su corresponsalía al diario La Nación, cuando La Nación lo envía primero a España y después a Francia. Ahí en Argentina, él ya se constituye en el jefe indiscutible de la nueva escuela modernista. Rosario dio a luz a un hijo al que llamó Darío Darío, pero al poco tiempo murió de tétano. Rubén bebía desde adolescente. Las tertulias intelectuales eran propicias para tomar algo de vino y otros licores finos, pero periódicamente también se aislaba en su casa a beber por varios días, lo que complicaba su salud. Esa es una premisa real, Darío promaba. Pero la forma en que los nicaragüenses hemos tratado a Darío, poniéndolo como un borracho bajo, eso no es cierto. Porque las fotos de Darío, cuando está brindando con el rey de España, cuando está brindando con una gran cantidad de personajes importantísimos de la época, ¿usted cree que humanamente Darío hubiese sido invitado a tantas veces a la corte, a tantas reuniones, si hubiera salido a gata, ebrio, diciendo tonterías? Pero Darío, en cuanto a sus responsabilidades, era un hombre muy serio. Es absolutamente falso lo que la gente cree, que Darío escribía los mejores versos cuando estaba tomado de licor. En absoluto, él tenía sus periodos en que no tomaba licor y es cuando mejor escribía. No es cierto que escribía sus mejores obras o sus mejores poemas tomados de licor. La muerte de su madre en 1895 sería un momento también trágico para él. A pesar que aquella mujer solo había estado dos veces en su vida, en esa ocasión escribió a un amigo. He sufrido, mi querido prudencia, lo que usted no puede imaginarse, con decirle que la puñalada ha sido la muerte de mi madre, y así triste y solo, completamente solo. He padecido inmensamente, tal solo. El alcohol es nuevamente su refugio, pero además de eso, se enfrenta a la escasez de recursos. Recibe muy poco dinero por sus diversas colaboraciones periodísticas. Suspenden el consulado de Colombia y se queda sin esos ingresos y adeuda a muchas personas. Incluso muchos trajes diplomáticos que usa no los ha pagado y se esconde de muchas personas para evitar la vergüenza. Rubén Darío estaba anímicamente mal en 1895. La reciente muerte de su madre, su matrimonio forzado con Rosario Murillo y su constante estrechez económica lo mantenían en una profunda depresión que muchas veces lo llevaban al alcohol. Aún así, sigue colaborando para La Nación con muy buen suceso. En 1896, publica su libro Los Raros acerca de los autores más importantes de la época y prosas profanas y otros poemas, obras que siguen consagrándolo como el padre indiscutible del modernismo. Poco después, el periódico lo asigna a una cobertura especial en España. El diario La Nación anda buscando que uno de sus redactores vaya a España para que escriba crónicas de cómo quedó España después de la guerra de 1998, en que España perdió la guerra con los Estados Unidos y perdió sus últimas colonias en América, Puerto Rico, Cuba, incluso las Filipinas en el oriente, y se acabó, se descalabró el Imperio Español y fue un golpe tremendo para España, la derrota del año 1898 y fue la emergencia de la nueva potencia mundial de los Estados Unidos. Entonces, sin vacilar, Rubén dice, yo voy a España. España no era diferente solo en el aspecto político después de aquella guerra. Sus más eminentes escritores habían muerto o estaban gravemente enfermos. Una nueva generación de intelectuales empieza a surgir, la generación del 98, jóvenes que siguen el estilo de Darío a pesar de las críticas. La generación del 98 se había propuesto devolver a España su antiguo esplendor, devolver la alegría, devolver la, podríamos decir, el éxito, la victoria, etc. de volver a España su grandeza intelectual. Pero todos ellos son poetas sombrillos. Unamuno es un poeta pesimista y filósofo. Antónimo Echado es un poeta muy triste. Es entonces cuando conoce a la mujer que sería el amor más importante y duradero de su vida. Una campesina a la que Darío y su amigo el poeta Amado Nervo enseñan a leer y escribir. y sucede que uno de los jardineros de la casa de campo de los reyes de España era un señor de apellido Villacastín cuya hija Francisca Sánchez lo acompañaba al trabajo del jardín mientras cuidaba a sus hermanitos menores. Rubén anda ahí con un amigo paseando por el jardín cuando ve a esta joven campesina española Francisca Sánchez Francisca Sánchez del Pozo y Rubén se enamora de ella. Darío se encargó de enseñarle a coser frijoles a Francisca Sánchez a un estilo maravilloso que muy poco se conoce en Nicaragua como de laurel y una cabeza de ajo asada para ponerle en medio. Es decir, cuando uno entiende ese misterioso amor entre Francisca Sánchez y Darío y se da cuenta de estas cosas dice uno ¿qué comprensión tenían? ¿Iban a misa? Las cartas las comunicaciones que nosotros la familia de Dios Salgado mantuvo constantemente con Francisca Sánchez y nuestra abuela nos llena siempre de cierto amor de ver cómo esa letra de la abuela fue enseñada esa comunicación por escrito de una por decirlo así campesina esos rasgos de una señora que fue enseñada con el maestro Rubén Darío de la poesía se traduce en mucho cariño con mucho sentimiento Francisca le tiene una hija que poco después muere de viruela Rubén ha conocido varios países como Francia Colombia París Inglaterra Italia en sus oficios de periodista y a pesar de eso siempre ha luchado con la precariedad económica cuando ha tenido dinero lo derrocha en vestimentas viajes comidas lujosas y salidas con sus amigos muchos de los cuales le juegan trampas para robarle cuando él tenía mucho dinero de sus publicaciones de sus revistas de los discursos que él daba se iba con Francisca a París a vivir la gran vida y cuando estaba escaso de dinero pues a España porque faltaban los billetes eso fue siempre así cuando hay mucho dinero a París cuando había poco dinero a España fue a cumplir las consecuencias En 1903 se establecen en París Francisca le ha tenido otro hijo a quien él apoda Focas el campesino dedicándole un poema Sueña hijo mío todavía y cuando crezcas perdóname el fatal donde darte la vida que yo hubiera querido de azul y rosas frescas en 1905 viaja a España enviado por el gobierno para resolver una disputa territorial con Honduras el dinero ganado le permite la publicación de su libro cúspide cantos de vida y esperanza entonces le llega la noticia sobre la muerte de su hijo a causa de bronconeumonía nuevamente Francisca vuelve a tener una hija que muere al nacer es entonces cuando Rosario Murillo se aparece en París para reclamarle sus derechos de esposa Rubén teme que el asunto sea escarnio de sus más férreos críticos y decide regresar a Nicaragua para resolver su divorcio a finales de 1907 Rubén Darío arriba a Nicaragua el recibimiento del pueblo fue digno de sus logros literarios cree que su reconocimiento en la poesía castellana no solo le facilitarán un divorcio rápido también siente que es momento de un cargo diplomático de alto nivel que le permita mayor desahogo económico pedirá al presidente Zelaya ser embajador de Nicaragua en Madrid Rosario se ha dado cuenta de la intención del viaje de Rubén y le escribe una carta con pésima ortografía pero peor aún con un tono que imprime temor al desdichado poeta pero ahora si ya verás ya para mí no tienes ni la disculpa de que me tienes miedo eres un hipócrita la contestación a esta carta la espero para hablar con una persona que me ha ofrecido hablar por la prensa el hijo de tu querida no es tuyo a ella no le envidio tener un amante que comete adulterio y que expuesta está que a las 6 de la mañana me presente yo con un comisario para constatar el adulterio y que camine a la cárcel no es ser feliz aún así Darío insiste y logra que los diputados lo apoyen pero Rosario es hábil y logra evadir esa disposición la intención de Darío de divorciarse de Rosario Murillo fracasa porque antes de venirse él de Europa Rosario Murillo se presentó a la casa de él y le pidió dinero él le tenía terror y él le ofreció algo y le dio algo de tal manera que cuando él viene a Nicaragua y sus amigos diputados preparan una ley para facilitar su divorcio alegando que podía haber un divorcio unilateral por separación por muchos años Rosario Murillo se presenta en Managua donde está hospedado Darío con un abogado un notario y le dice a Darío Darío cómo es posible que digas que no me has visto en tantos años si yo te visité en París y me diste diez mil francos y Darío ingenuamente le dice Rosario si solo fueron dos mil francos o mil francos ¿cuándo te podía haber dado yo diez mil francos? ajá pero me diste dinero y tuvimos y tuvimos juntos apunte notario desilusionado espera al menos el nombramiento de embajador que ha pedido a Celaya pero a pesar que le ha dedicado poemas y le ha manifestado su admiración el bandatario no es muy generoso el presidente Celaya no estaba muy convencido de nombrarlo y tuvieron que influir mucho el doctor Luis H. de Baile Manuel Maldonado José Dolores Gámez todos los amigos de Darío sobre la voluntad del presidente para que lo nombrara Celaya tenía temor de que por la tendencia de Darío a la bohemia fuera a dejar palparado el prestigio del país pero Darío en cuanto a sus responsabilidades era un hombre muy serio además como Darío apenas hizo el tercer grado deciden pagarle un sueldo muy por debajo de las 20 mil pesetas que ganaba un diplomático de la época y tan solo le conceden mil doscientas que ni siquiera le pagan se las ingenia para mantener la legación diplomática con sus colaboraciones a la nación y malvendiendo sus obras y hasta hoy esos años de sueldos atrasados siguen siendo deuda estatal o los gobiernos de Nicaragua deben todavía cuesta en su relación con embajador todavía pienso yo que no han sido canceladas y los gobiernos no han aclarado mucho sin embargo yo he tenido conocimiento que hay memoria del ministerio de Hacienda de que esos pagos no se efectuaron que están ahí y pienso yo que algún día los gobiernos o el gobierno que esté va a honrar esa deuda no solo para el bien nombre de Nicaragua como gobierno sino a los descendientes de Cueta que son muchos y están dispersos por todo el mundo Francisca tuvo a su cuarto hijo Rubén Darío Sánchez único sobreviviente de todos los que engendró con la campesina española rama de la cual descienden los Darío Salgado Rubén la pasa mal económicamente escribe cartas a Celaya para solicitarle los pagos atrasados y solo recibe indiferencia aún así no renuncia al cargo ser diplomático le da un alto título social pero la miseria lo agobia y después de muchos años decide abandonarlo su nieto cree que todo se debió a la envidia de algunos funcionarios cercanos a Celaya tal vez ciertos ministros de Celaya de alguna manera interferían en la relación que tenía Rubén con el presidente de Celaya pero por otra manera siempre cuando Rubén buscaba de alguna manera cierta ayuda entre comida del presidente Celaya cuando estas conversaciones fueron directas entre Rubén y Celaya el presidente Celaya pienso que la protección y la ayuda fue siempre no se la negó el presidente Celaya el presidente madrid lo nombra miembro de la comisión nicaragüense que celebrará el grito de dolores en México durante su viaje en barco ocurre un cambio de gobierno por un golpe de estado el presidente mexicano no los reconoce como representantes de Nicaragua y Rubén pese a ser bien recibido por los mexicanos al partir a la Habana bajo los efectos del alcohol intenta suicidarse lanzándose de un balcón para la doctora Yoconda Cajina quien elaboró un perfil psicológico de Darío en ese momento el poeta había llegado a un punto clímax de su depresión iniciada en su infancia el resentimiento contra quienes le infundieron dolor se dirigió hacia sí mismo generando un proceso de autodestrucción y neurosis Es un sufrimiento en la vida es un malestar es un no aceptarse Es una persona que tiene momentos en que puede caer en una depresión profunda él quiso matarse Hasta 1914 Rubén Darío había luchado contra sus propios demonios su primera gran desilusión cuando se enteró que doña Bernarda y el coronel Ramírez que lo habían criado no eran sus verdaderos padres el fallido intento por ganarse una beca en Europa los tratos clasistas y de rechazo que vivió muchas veces por su humilde vestir y su escasez de dinero la muerte de su primera y amada esposa Rafaela Contreras y de sus tres hijos con Francisca sus intentos por lograr un puesto que le permitiera una mejor condición de vida era el gran poeta de Hispanoamérica el gran transformador de la literatura y aún así estaba en la miseria viviendo a arañazos de la benevolencia de unos cuantos amigos el alcohol y su amada compañera era todo lo que le quedaba es que Francisca Sánchez con tal de que no saliera con tal de que de que no le pasara nada Darío llegaba a su casa agarraba una botella de vino vino fino y por último la señora le compraba y ahí lo tenía entonces cuando Darío llegó Darío hijo llegó miró una caja de vino vacía de tanto que había tomado su padre ese día que lo recibió Rubén seguía alucinando con fantasmas y visiones paranormales y eso le creó una extraña y casi enfermiza obsesión con la muerte inspirando poemas existencialistas como Lo fatal dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer plasmó en prosas profanas es la frase que muestra la injusticia de la que se siente víctima quienes lo han aplaudido como poeta no han procurado compensar al hombre que necesita subsistir sus crisis alcohólicas son cada vez más frecuentes y sus fantasmas también esos son los síntomas del alcoholismo que produce psicosis psicosis alcohólica tiene el 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 humanismo de Rubén verdad la la obra de Rubén expresa un ser humano este muy sensible muy sufrido y muy sensible si yo yo pienso que él no se psicotiza él tiene esas psicosis breves alcohólicas pero él no llega a una ruptura psicótica es esa fortaleza de levantarse de sus crisis que hacen que acepte una propuesta de un amigo de hacer una gira pacifista por el mundo luego de iniciada la primera guerra mundial deja a Francisca y a su hijo y parte a Nueva York el año 1915 lo pasó todo ese año en Nueva York pero en condiciones bastante deprimentes viviendo ya en un pelucho de mala muerte con traje pulmonía se enferma está dedicado también un poco a la bebida y entonces le llega una invitación de parte del dictador de Guatemala el presidente Estrada Cabrera Darío no quería aceptarla pero finalmente entiendo su situación tan difícil decide aceptarla para irse acercando a Nicaragua porque se siente muy enfermo quienes se dan cuenta que Rubén ha empeorado su salud y prácticamente agoniza en Guatemala solicitan a su esposa legal Rosario Murillo que vaya por él a pesar de los resentimientos y ante su estado dramático el poeta acepta y regresa gravemente enfermo a León el 7 de enero de 1916 para entonces ya ha escrito un poema en honor a su amada la que todo soportó ajena al dolor y al sentir artero llena de la ilusión que da la fe lazarillo de Dios en mi sendero Francisca Sánchez acompáñame su amigo el doctor Luis Henry de Baile a cuya hija le dedicó el aclamado poema a Margarita de Baile lo atiende junto a otros prominentes médicos le sacan líquidos del estómago y le prescriben inyecciones y punciones Rubén se resiste dice que sabe que morirá y quiere hacerlo sin sacrificarse pues luego de esos procedimientos su situación empeora finalmente muere el 6 de febrero de 1916 el diagnóstico dice a causa de cirrosis pero el llamado sabio de Baile decide que el cerebro de Rubén debe ser estudiado cree que esconde el secreto y lo saca iniciando una disputa novelesca y dantesca para nosotros siempre es bastante doloroso tocar ese tema de ver que ciertas personalidades que se llamaban amigos de Rubén todo lo que le hicieron en los últimos minutos de su vida le abrieron el cráneo le sacaron los sesos los sesos de Rubén anduvieron rodando por el piso del hospital incluyendo pues que su amigo entre comillas el sabio de Baile nos protegió como debió haber protegido a un amigo de esa barbaridad parece que no parece que sí que hubo toda esa novelesca actuación de parte de los médicos y la discusión con Andrés Murillo porque el hermano de Rosario Murillo quería el cerebro para vendérselo al periódico de la nación creyendo que iba a hacer negocio con el cerebro de Darío la nación rehusó comprar el cerebro de Darío pero hubo todo eso y después aparecieron dos cerebros uno que estudió el doctor de Baile y otro que se llevó Andrés Murillo que lo estudió el doctor Juan José Martínez de Granada entonces hay dos estudios sobre el cerebro y ambos dicen que es notable el desarrollo cerebral de manera que en eso hay serias dificultades yo lo que sé es que la familia de Baile años después depositó en la cripta de Rubén Darío el cerebro que habían conservado por mucho tiempo en la casa de salud de Baile en la ciudad de León Simeón Pereira y Castellón tuvo como por 24 horas el cerebro de Darío en el envase tal como se había lo había conservado el doctor de Baile y en la noche llamó al secretario Navas secretario Navas lo llamó y le dijo y lo llevó al altar del Santísimo Sacramento en la catedral y le pidió que jurara que nunca iba a decir lo que él iba a revelar entonces el muchacho también era muchacho también puso la mano frente al Santísimo y juró que no iba a decir nada entonces lo llevó a su oficina y le dijo este es el cerebro del poeta Rubén Darío y quiero que usted baje ahorita a la catedral y como ya está preparado la bóveda en una de las paredes haga un hueco pone el cerebro y rellena de ladrillos nuevamente tiene toda la noche para hacer eso así lo hizo definitivamente la vida de Darío estaba condenada a ser excepcional de principio a fin Francisca Sánchez sufrió de lejos la muerte de su amado y sumida en la pobreza total por su abandono ella donó sus pertenencias a la Universidad Complutense de Madrid y murió de cáncer muchos años después el hijo de ambos Rubén Darío Sánchez fue el heredero universal del insigne y más grande de todos los poetas que ha parido hasta hoy Nicaragua su muerte fue un acto sin precedentes en el país fue el fin de sus sufrimientos y la inmortalización de una historia sencillamente gloriosa y la inmortalización